Adal Ramones cumplió 60 años y es así como su esposa Carla de la Mora no escatimó en gastos y le organizó una espectacular fiesta donde asistieron los hijos de Adal y su familia más cercana. Oigan, pues estoy feliz porque hoy celebro a mi esposo, cumple 60 años, sí, 60 años aunque ustedes no lo crean, y le tengo preparada una sorpresa que la preparé con gente muy especial y se las quiero enseñar. Diego, ahí vas, ¡al! ¡Excelente! ¡Ahí está, sal! ¡Ahí uno! ¡Muy bien! Chef, ¿qué nos está preparando el día de hoy? Unos taquitos boven. ¡Uf! ¡Muy bueno! ¡Delicia! Uf! ¡Muy bueno! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.